Pulque heridas, pulque heridos, estamos aquí en una pulcapsula más de pulque para dos. Ahora es el día de la candelaria 2 de febrero, día internacional del tamal. Nos vamos a dar a la tarea de preparar unos deliciosos tamales con levadura auténtica, con el chasle. Quiero decirles que aquí está Magnus, que viene de Berluega, que ya lleva mucho tiempo, es un excelente amigo de aquí de pulque para dos. Que está muy interesado en las recetas, en los curados, incluso tuvo la idea de hacer el cocktail de pulque ahora para el concurso. Él trabajó en muchos restaurantes, en barcos y todo, y sabe mucho de cocina. Ahorita va a aprender la receta zacatecana de cómo se hacen los tamalitos zacatecana. Pero sí, que el chile es así, es un detalle muy importante. Estos serán nuestros ingredientes para elaborar los tamales. Comenzamos remojando nuestras hojas para tamal, un promedio de una hora. Ahora vamos a elaborar nuestros rellenos para los tamales rojos, verdes y de queso. Para la elaboración de los verdes, hervimos tomates verdes, chiles serranos y los licuamos con un toque de comino, ajo y un clavo. Sal al gusto. Freímos la carne molida, agregamos la salsa y la dejamos consumir hasta que tome esta consistencia. Para los rojos, hervimos chile guajillo largo, licuamos con ajo, una pizca de comino, un clavo y nosotros agregamos un bolillo dorado para darle consistencia. Cocemos la carne de res en olla express con un trozo de cebolla y un poco de sal. La deshebramos y agregamos nuestra salsa roja colada. Para los de queso, compramos queso fresco y vamos a ponerles un toque de salsa que va en crudo con jitomate, chile serrano, ajo y sal al gusto. Ya con nuestros guisos preparados, procedemos a elaborar nuestra masa. Tendemos nuestra masa de maíz en un recipiente amplio y la vamos a mezclar con manteca de cerdo, chastre que nos va a servir como levadura natural, pulque y sal al gusto. Que quede uniforme a manera de que pueda embarrarse en cada hoja de maíz. Cortamos punta y rabo de nuestras hojas para darle forma a nuestros tamales. Pasamos a rellenar nuestros tamales de los tres diferentes sabores. Colocamos en la vaporera, que va a ser un cocimiento promedio de hora y media. La mitad del tiempo a fuego alto, el resto a fuego medio. Pues amigos, ya quedaron los ricos tamales estilo zacatecas hechos con pulque, con hinchaste el pulque. Miren que deliciosos están. Los invitamos próximamente a probarlos aquí en Pulque para dos y nos vemos en la próxima pulcapsula. Pulque para dos y nos vemos en la próxima pulcapsula.